Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Capama, dejaron una reparación inconclusa en la calle Acuario de la colonia Loma Bonita. Desde hace meses, se registraba una fuga de agua potable. Los vecinos hicieron el reporte durante semanas, hasta que fueron atendidos. Vieron con alegría como una cuadrilla de Capama llegaba a realizar la reparación de la tubería. Descargaron su equipo, empezaron a excavar y sí, repararon la tubería, ya que no hay fuga de agua potable. Lamentan que el trabajo no haya sido al 100%, ya que dejaron la tierra y escombro en la banqueta, además de un pozo, que representa un riesgo para los peatones y automovilistas. Colocaron unas láminas para advertir a los peatones y evitar un accidente. Esperan que pronto acudan a concluir la reparación antes de que ocurra algún accidente. Edwin Zara, Atenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.